Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las informaciones que vamos a tocar en el día de hoy. Estas son las noticias del día último minuto. Ejército de Rusia se repriega y Ucrania reclama victoria en Limán, Jampol y Torcoye. Aviación rusa infringe fuerte revés a las tropas ucranianas en su avance a Krasniman. Ataques aéreos rusos destruyen talleres balísticos en Ucrania, especialmente en Dnipropetrops. Allí las pérdidas de unidades militares son cuantiosas. Despliegue de equipos bélicos de Rusia por la frontera de Bielorrusia podría obedecer a una nueva contraofensiva eslava desde el norte a Kiev. Rusia avanza con los movimientos tácticos para defender los territorios anexionados. Y en Donetsk y en Lugansk, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, haremos todo para garantizar su seguridad. Se han publicado imágenes del desplazamiento de misiles Iskander a la zona de Kherson. El líder checheno Randán Kadyrov ha criticado duramente a los comandantes estratégicos que están al frente de la operación militar rusa en Ucrania y ha pedido a Putin en las últimas horas que se utilicen las armas nucleares tácticas de baja potencia para debilitar a los ucranianos. Cambio de postura en Estados Unidos. El director del Pentágono ha pedido que los integrantes del bloque de la OTAN revisen las peticiones de Zelensky y miren la opción de la ampliación de la OTAN con el ingreso de Ucrania. Esta es la información para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Aquí está el contexto de la información. Información del momento. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más relevante de las últimas horas. Las cosas están muy calientes en el este de Ucrania y tienden a cambiar de nivel. Y más cuando la Federación Eslava ya ha anexionado los territorios de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lujansk vía decreto firmado por el presidente Vladimir Putin a la espera que la Duma Departamental haga su aprobación respectiva. La aprobación el próximo 4 de octubre, aunque información dice que sería este próximo lunes. Existe mucha información sobre lo que está sucediendo, pero nos vamos a remitir a informaciones confiables para ustedes. En las últimas horas, desde el gobierno ucraniano, han reclamado la victoria en Limans. Así lo dijo el presidente Zelensky. Uemán. Limán está totalmente libre. Gracias a nuestros militares, a nuestros soldados. Gloria a Ucrania. Esto fue lo que dijo el presidente Zelensky recientemente proclamando la captura de Krasenimán. Pero desde el diario Eslavo, había punto pro, ha publicado recientemente que desde el ejército ruso han propinado un serio revés, un serio golpe a las tropas de Zelensky que habrían recuperado esta zona que está en control o que estuvo en control de las fuerzas eslavas y que se habrían retirado por la ofensiva ucraniana. Y pues, como lo estamos diciendo, el ejército eslavo, a través de la aviación rusa, ha eliminado recientemente 35 unidades de equipos militares de las fuerzas armadas de Ucrania en el área de Jampolovka. En el intento de suprimir a los rusos por parte del ejército ucraniano, pues allí tuvo su resultado con estas grandes pérdidas para el ejército de Zelensky. Según ha relatado el Ministerio de la Defensa de Rusia, solo en el área de Jampolovka, allí habrían sido abatidos 200 militares y 320 personas estarían con lesiones. Asimismo, se habla de pérdidas de equipos en las filas del ejército del actor. 10 tanques de combate, así como 25 vehículos blindados fueron destruidos. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho recientemente que en la dirección de Krasnolimansk, como resultado de los ataques aéreos de las fuerzas aeroespaciales rusas en el área del asentamiento de Jampolovka, de la República de Donetsk, contra las fuerzas unidades de las armadas de Ucrania, las pérdidas del enemigo ascendieron a más de 200 efectivos militares, 320 con lesiones, 10 tanques, 25 vehículos de combate e infantería fueron destruidos, es la información que da el Ministerio de la Defensa Oficial del país eslavo, que está encabezando el general Igor Konashenkov. Por el momento, las imágenes no han podido o no ha sido posible determinar exactamente el sitio donde fueron destruidas las fuerzas armadas de Ucrania. Sin embargo, según avia.pro, dado la pérdida, es poco probable que el ejército ucraniano pueda establecer en la orilla de Ucrania, en el río Serevetsk, aunque en este momento se sabe sobre la captura del asentamiento de Torskoye por parte de las tropas ucranianas, y también hablan que habría la posibilidad en las próximas horas de que el asentamiento de Zareksnoye también quede en poder de las fuerzas ucranianas. Se ha conocido recientemente que algunas tropas ucranianas han sido retiradas de Limans para avanzar en otros frentes y seguir capturando más territorios que están siendo controlados por los rusos. De otro lado, y en otro informe que ha sido entregado por el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia, se habla que la aviación aeroespacial rusa ha infringido graves daños al ejército ruso en la región de Dnipropetrovsk. Allí, los fuertes ataques aéreos destruyeron talleres balísticos, además que fueron neutralizadas. Era una vez de combate adscritas al ejército de Ucrania indones en Nikolayiv, y se dice que allí en Dnipropetrovsk hay 40 personas desaparecidas producto de los ataques rusos. Todo indica que allí estaban personas relacionadas con los servicios secretos de seguridad, los SBU de Ucrania, que habrían sucumbido ante la arremetida eslava, y que estarían, al parecer, preparando nuevos ataques y nuevas contraofensivas contra los eslavos, y al parecer serían altos cargos dentro del mismo servicio secreto, convirtiéndose esto en un fuerte revés para el gobierno ucraniano, según medios especializados. La información es que Limán, a esta hora, está al control de Ucrania. Yampol, Dovichénko, están siendo controlados también por efectivos de Zelensky. Aquí hay un dato importante, y hay que resaltar, amigos, y tiene que ver con la participación, de que en la última, en Limán, participaron de 500 a 1.000 combatientes extranjeros. Se habla de que pudiera haber nacionalidades de polacos, británicos y estadounidenses que están actuando en otros puntos, o que tuvieron su actuación en otros puntos donde han sido recuperados por el ejército ucraniano. Expertos y analistas hablan que es evidente la participación de empresas privadas, militares más influyentes que están involucradas en el conflicto de manera abierta contra los rusos, lo que quiere decir que las capacidades que ahora tiene Ucrania para luchar contra Rusia son muy diferentes a la que venía presentando al comienzo de la operación militar o invasión de Rusia en Ucrania, según la vía.pro. Según la información preliminar, se habla que algunos de los mercenarios que han sido vistos anteriormente en Kyupyans, en Baraklilla e Isium, además es notable entre los ciudadanos ahí civiles de otros estados, como las PCM, que son extranjeros muy conocidos en particular. Se sabe que las PCM Academy y la rumana PCM Black Wolf son compañías militares privadas más famosas del mundo y que están participando en conjunto con las fuerzas ucranianas allí a la recuperación de Krasny Liman. Y de otro lado, se conoce y se establece a través de medios de la voz que Rusia está apretando el acelerador para fortificar las unidades que están al frente de batalla en el este de Ucrania. Y por eso en las últimas horas, como ustedes también lo han podido observar, el ejército de Rusia está desplegando equipos, personal blindados, tanques de batalla, así como también se sabe que para en la dirección de Kherson están enviando más de 17 misiles Iskander. La información que se ha podido establecer es que podría obedecer a las disposiciones tácticas del ejército eslavo para darle peso a la defensa de los territorios que han sido anexionados, pues será el objetivo de los rusos defender sus nuevos territorios, Kherson, Saporilla, Donetsk y Luhansk. Así se habla por parte de los expertos que esto podría darse a partir de la aprobación desde la Duma Departamental rusa, quien sería la encargada de darle validez al decreto presentado por el presidente recientemente al organismo de forma rápida. Ya los documentos reposan en la base digital de la entidad. Se sabe y se espera que la Duma Estatal vote los documentos a más tardar este próximo lunes, según la información por parte del periódico Rusotaz. Putin, desde muchos portales eslavos, se conocen de algunos movimientos de equipos y tropas eslavas que han sido desplegados por la frontera con Bielorrusia, sin conocerse exactamente cuál sería su objetivo, pero se habla hipotéticamente que pudiera estarse planeando algún ataque desde el norte a las tropas ucranianas o al mismo Kiev. Esta información no ha sido publicada, pero ustedes ya saben y conocen que en medio de una guerra hay muchos pasos u operaciones que se deben de hacer con el mayor hermetismo para que las operaciones o misiones militares consigan sus objetivos planeados, lo que se conoce como el secretismo. Y escuchen amigos, porque lo que mucho se especulaba sobre qué habría pasado con el líder checheno Kadirov que luchaba con las fuerzas separatistas en Donetsk, que supuestamente habría dado la espalda a los rusos, según la prensa occidental, pues se ha conocido que últimamente viene criticando fuertemente a los comandantes que están en el frente de batalla, los comandantes rusos. Pues bien, hay que aclarar que Kadirov estuvo presente en la fiesta de anexión de los territorios mencionados de el Donetsk, Donetsk y Luhansk, de Zaporilla y de Kherson allí en Rusia. Pues bien, en las últimas horas el líder checheno hizo unas declaraciones impactantes y que de ser recibidas y aplicadas por la federación podrían cambiar el curso de la guerra. Pues bien, Kadirov ha criticado al ejército ruso o a las tropas que están al frente de batalla y le ha pedido a la federación rusa que ya es hora de utilizar las bombas nucleares tácticas en el terreno y ha pedido que Rusia debe de tomar medidas más radicales hasta el punto de que pide que se declare la ley marcial en estos territorios y emplear el uso del armamento nuclear de baja potencia para restarle poderío a las fuerzas ucranianas que han tomado fuerza gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los países occidentales. En este sentido, no se debería descartar que Rusia en las próximas horas o días pudiera utilizar este tipo de armamentos. Reza la publicación del diario Hispan TV. Tal como ha sostenido el líder checheno, el ejército ruso no tiene que tomar sus decisiones con un ojo puesto en la comunidad occidental norteamericana. Estados Unidos ya ha dicho y ha hecho mucho en contra de nosotros, agregó Kadirov. En cuanto a las recientes operaciones de las tropas rusas en Donetsk, ha cargado contra el nepotismo militar para luego hacer hincapié en que el ejército ruso debe de nombrar comandantes con un carácter firme, valiente y con principios que se preocupen por sus hombres. Kadirov ha sido muy crítico, muy fuerte con el Ministerio de la Defensa de Rusia respecto a la conducta de los comandantes que están al frente de batalla en el este de Ucrania. Pero recordemos que Putin advirtió la semana pasada a la OTAN que Rusia cuenta con un arsenal sin parangón que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. Nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y en algunos componentes son más modernos que los que poseen los países occidentales de la OTAN, afirmó el presidente de Siberia. Esto mientras que la Federación una y otra vez ha subrayado que la operación militar rusa en Ucrania tiene como objetivo desarmar al país vecino e impedir que adquiera armas nucleares. Además, aseguro que sólo usaría estas armas en caso de que la existencia de la misma del Estado esté amenazada por una agresión de armas de destrucción masiva o una con armas convencionales extranjeras. Y mucha atención porque la edición del periódico Atas en las últimas horas ha dado a entender que Estados Unidos podría estar cambiando su postura respecto al prohibir por el momento de que Ucrania pues realice o ingrese a la OTAN. Este cambio de postura se da a conocer a través del director del Pentágono. Según la información dice que las autoridades norteamericanas estarían comprometidas con la política de puertas abiertas de la OTAN pero dicen que la decisión sobre su expansión exhortan debería ser tomada por todos los países del bloque dijo el secretario de la Defensa Liu Austin al comentar sobre la petición de Kiev para unirse al bloque militar de manera expedita. Estamos comprometidos con la política de puertas abiertas de la OTAN pero debe de procederse para la admisión de nuevos miembros a la alianza. Es realmente un tema que se resuelve entre los 30 países que votan sobre esta petición y este trabajo tendrá que hacerse en el futuro. Dijo en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo australiano Richard Marles en Hawái la conferencia de prensa fue transmitida por el Pentágono pero en este momento la mayoría estamos enfocados en hacer todo lo posible para asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita para tener éxito y estamos viendo algunos efectos realmente buenos creados por las fuerzas ucranianas enfatizó el funcionario norteamericano. El viernes Zelensky firmó la petición y el secretario general de la OTAN dijo o no respondió a la pregunta directa de los periodistas sobre si la alianza estaba lista para considerar la solicitud. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, comparó la oferta de Kiev como una solicitud para acelerar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Lo dejamos hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias a ustedes por sus minutos y por la audiencia recuerde dejarnos un comentario en la cajita de respuestas si son nuevos activar la campanita de notificaciones suscribirse al canal y los invitamos por supuesto a acompañarnos con una manita arriba nos sirve para la cobertura del video. Mil gracias a todos un abrazo y Dios los bendiga. Información Noticias Contesto Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora ¡Gracias!